¡Fuerte la gente! ¡Los amantes de la montaña! ¡Esto es los amantes de la montaña! ¡Así, señor! ¡Así se demuestra! ¡Venga, señores, vamos! ¡Vamos a darle última hoja! ¡Si soa esto, que ya es nuestro! Un metro que zarvemos bueno es, que nuestros niños lo puedan disfrutar. ¡Vamos al centro de allí para acá! ¡Vale! ¡Aquí toda ayuda es buena, eh! ¡Mira, aquí estamos! ¡Que de verdad le duele esto! ¡Venga, vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, mis niños! ¡Venga! ¡Vamos, que niña! ¡Es para arriba! ¡Macha! ¡Macha! ¡Venga! ¡Quintamos lo que nos gusta a la sierra! ¡Aquí estamos! ¡Venga, señor! ¡Aquí te quiero ver! ¡A pie del cañón! ¡Aquí tienen que ser los animalizados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!